hola amigos cómo están amigos de youtube y de nuestra página de facebook el día de hoy pues estamos aquí afuera del patio de nuestra bonita cocina del rinconcito de mi huasteca miren qué bonita se ve es un día es una tarde ya ya bajó el sol ya está un poquito fresco y ya se sienten los aires o mejor dicho los días de octubre de esas fechas que nos emocionan a todos estamos a vísperas de la fiesta más esperada y más grande de aquí de nuestro bello méxico en especial aquí en la huasteca el día de muertos mejor conocido aquí en la huasteca como el chantolo así que pues como ustedes pueden ver ya nuestro patio ya está limpio ya no tiene los adornos del mes patrio miren ya no tiene las banderitas tricolor ya las quitó full hace algunos días porque ya vamos a empezar con la decoración de día de muertos como pues año con año aquí ya lo hacemos y pues acá se encuentra full que está muy atareado ahí él ya durante las tardes se pone aquí a cortar el papel o mejor dicho este nylon que va formando aquí las figuritas unas bonitas figuritas con este bonito nylon ahorita está con el rosita pero pues tenemos varios colores así que pues aquí full que nos va a dar una prueba verdad así es amigos estamos aquí ya como bien lo dijo rosita emocionados por este para recibir esa gran fiesta de todos los mexicanos el día de muertos amigos este de este lado lo que se hace bueno aquí en esta parte en esta región en la que nos encontramos de la huasteca verdad este se adorna con papel picado con papel picado los altares el patio lugares este públicos verdad por lo regular aquí en varios municipios este de esta región de este lugar por ejemplo san felipe tampacán tamazunchales san martín adornan 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 con papel picado verdad este más de este matlapa así axla a los cuales les mandado muchos saludos a todos los municipios verdad este adornan con papel picado verdad entonces lo que estamos haciendo nosotros es algo pues muy sencillo es hacer estas estas flores hay personas que tienen quizá una práctica el conocimiento de cortar pues algo más un poquito más como le pudiéramos decir rosita un poco más elaborado jamás detallado pero pues la verdad nosotros pues no nos dedicamos a esto pero nos gusta hacer esto ahorita que perdón pero te interrumpa que también se puede ir comprándose porque también los venden en las tiendas pero se siente bonito que aquí en familia a veces nos reunimos en las noches con mi mamá con mi hermana mis sobrinos nosotros aquí full y yo nos echamos un cafecito y pues cortamos este nailo para ir avanzando le y ya cuando tengamos ya cierta cantidad pues va a llegar el momento de que vamos a empezar a decorar nuestro patio entonces ahorita pues está full aquí y dijimos bueno como ves de una vez vamos a hacer un pequeño vídeo para nuestros amigos de youtube porque pues este en nuestra página de facebook ya transmitimos verdad que aquí full que está haciendo este bonito papel picado pero con los amigos de youtube todavía no así que por eso estamos grabando este bonito vídeo para que ustedes vean esta bonita elaboración del papel picado que también lo pueden hacer con papel china nosotros estamos utilizando el nailo porque pues como estamos aquí al aire libre no hay un techo pues se puede venir la lluvia en estas fechas de octubre pues a veces que se viene el friecito con un poco de lluvia y si ponemos puro papel pues se nos va a deshacer entonces por eso optamos por comprar nailo que también sale también más económico verdad así que si ustedes no consiguen nailo pueden ocupar papel china y hacer su papel picado aquí yo les dejo a full que para que les vaya compartiendo como él a su manera a su estilo va cortando estos bonitos nailos de hecho hace un año estuvimos compartiéndoles aquí cómo quedó el patio en esta ocasión pues más o menos ahí este ya vimos más o menos cómo vamos a adornar verdad amorcito así es y vamos a ver qué tal va a quedar de verdad a comparación de hace hace un año aquí es algo algo muy rápido amigos ahorita les voy a decir cómo se dobla o cómo yo doblo este nailo ahorita voy a cortar algo rápido una florecita como les digo una florecita es sin miedo amigos sin miedo ustedes eso sí que tengan unas tijeras bien filosas bien filosas bien filosas y pues el tiempo la paciencia sobre todo paciencia porque luego no tenemos paciencia a veces no va a salir a la primera amigos entonces hay que tener algo de paciencia y pues sin miedo sin miedo sí verdad porque nosotros también cuando apenas empezábamos a practicar este nos salían que un cuadro o que ya recortábamos todo el nailo y ya no nos salía la figura pero poquito a poquito fuimos agarrando práctica como bien lo estamos diciendo nosotros pues no somos expertos pero pues nos gusta hacerlo aquí en casa con la familia disfrutar momentos agradables así creo yo que se disfruta más esta bonita fiesta miren qué bonita flor quedó ahorita pues les vas a compartir cómo la cortaste cómo fuiste doblando es bien sencillo amigos hay cosas más como dijo full más detalladas más laboriosas pero nosotros nos estamos yendo a lo práctico para no batallar tanto y avanzar más rápido mira esta es una figura y esta es igual de una flor pero fíjate la diferencia como que es algo bien diferente más detallado si todo bueno para hacer esta flor pues todo depende ahí de el doblez que le vayamos a dar nosotros compramos metro cuadrado de nailo que nos salió alrededor de 8 pesos 8 pesos 8 pesos mexicanos este es el metro cuadrado entonces esto lo voy a cortar a la mitad para que al momento de cortar la figurita no se dificulte voy a cortar esto amigos así rápidamente de preferencia si van a comprar nailo comprenlo si van a comprar dos metros o tres metros que sea por separado que sea un metro y luego el otro y así para que se les haga más fácil el recorte verdad si si van a comprar por ejemplo si exactamente lo que dijo rosita que sea por ejemplo tres metros de color amarillo que sea por metro que se lo corten por metro para que no batalle muy buen punto muy buen punto porque si lleva tiempo amigos y como el nailo se a veces se resbala un poquito es complicado pero ya agarrando la práctica ya no se batalla tanto amigos miren este ya lo que corte pues hay que desdoblarlo así a la mitad quiero mandar saludos rápidamente a la familia books que siempre nos apoyan con su comentario con sus vistas allá en la capital potosina saludos a toda la familia books así es siempre presentes subimos un vídeo y luego luego así como muchas personitas también están al pendiente de cada vídeo que subimos esperando siempre ponen ahí esperando cada vídeo y aquí están su like muchas gracias a toda la gente a los nuevos suscriptores de este canal también bienvenidos todos esperamos que aquí se queden tratamos de ser más constantes últimamente porque pues sabemos que ustedes día con día van y buscan nuestro material nuestro contenido y pues nos da muchísimo gusto saber eso así que nos esmeramos un poquito más por darles nuevo material muy muy seguido miren amigos esto esta medida verdad este cuadro es lo que se va a ocupar este es el cuadro que vamos a utilizar bien ahí está ahí está la forma sale entonces hay que tomar en cuenta que al colocarlo verdad en la rafia en el hilo perdón lo vamos a agrapar allá en el hilo o en la riatita lo que sea se va a doblar así entonces si debemos dejar este espacio este espacio este espacio que ven aquí debemos de dejar darle tolerancia para que al momento de doblar no se pierda la figura una vez dicho eso vamos a ya tenemos este es el cuadro a partir de aquí vamos a empezar a trabajar con lo de la figura doblamos así doblamos a la mitad nuestro cuadro que ya tenemos vamos a trabajar con lo de la figura doblamos así doblamos vamos a trabajar con lo de la figura doblamos hay que tratar de aplanar un poquito bien en las orillas aquí en las orillas para que al momento de que doblemos y empecemos a cortar no se resbalde ni nada de eso como que nos apoya y el doblez miren doblamos aquí hacia arriba y dejamos el espacio que les había dicho amigos este espacio le dejamos aquí yo me apoyo con la tijera para que esta esquina me quede bien formadita listo doblamos ahora sin hacia acá este lado nos quedó así miren este es el espacio que necesitamos para grabar y todo esto lo vamos a utilizar para formar nuestra figura sí entonces para hacer lo que la esta florecita que les mostré esto está por ejemplo a ver si me sale porque no todas las florecitas a veces me salen igual sale voy a cortar primero de este lado así chiquitito de este lado la punta y ya corté de este lado ahora cortamos de este lado hay espacio si tenemos espacio y ya cortamos ahora nos vamos aquí de este lado hay que tomar en cuenta que pues aquí si lo tenemos de este lado hay que tomar en cuenta que hasta aquí termina entonces iniciamos de este lado ahí está es un arco lo que se corta para formar las flores vámonos desde el otro lado aquí tenemos más espacio de este lado entonces podemos cortar aquí ahí está y como nos quedó todavía otro espacio aquí podemos este hacer este algo un cuadradito un círculo para que le dé este le dé forma a nuestra flor y le dé este un poquito un toque un toque extra listos vamos a doblar vamos a desdoblar perdón ay que bonita que no mira te quedó muy bonita y así es como quedó la flor miren qué bonita quedó muy bonita y así es amigos esto es lo que les queríamos compartir ojalá y les sirva todavía estamos a tiempo verdad todavía están a tiempo de que de que vayan corran con la señora el señor que vente nylon o papel china o papel de china también este pueden este utilizar que en algunos lugares es más caro caro el papel de china así es el nylon pues como bien les digo rosita pues aquí como llueve pues nos puede servir bastante para que no se rompa pero si ustedes tienen en su patio techado pues pueden ocupar el papel china unas cuantitas que hagan se ve muy bonito si tenemos varios colores que son el anaranjado que ya aquí hay varios cortes del anaranjado verde azul el rosita que está por acá el amarillo y aún nos faltan comprar algunos otros para que se vea más bonito nuestro patio verdad colorido bien bonito bien amigos esperamos que les haya gustado este pequeño vídeo que hacemos con mucho cariño para todos ustedes de esta manera nosotros estamos preparándonos para recibir a nuestros fieles difuntos verdad que ya se nos adelantaron verdad aquí con mucho cariño estamos preparando pues nuestro hogar la cocina allá todavía falta arreglar el fogón así es medio dañado verdad por tanto trabajo también mucha gente ya está comprando el cacao para elaborar el chocolate artesanalmente porque aquí ya es una costumbre una tradición año con año elaborar nuestro propio chocolate para preparar nuestro rico este atolito de chocolate en el día de muertos de hecho mañana por ahí les vamos a compartir un vídeo verdad de años pasados para que ustedes vean cómo se elabora el chocolate para las personas que son nuevos en nuestro canal así es amigos nos despedimos amigos cuídense mucho nos vemos hasta la próxima así es amigos hasta pronto no olviden dejar su like y compartir